Rompiendo corazones Este amanecer, mi corazón Siente tu querer y comenzó a sentir Mientras surja en el cielo, palomas del vuelo Yo te veo venir, te veo venir Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo para ti Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Ya no te apunta el sol en el jardín Siento tu querer y comenzó a sentir Olvidar del vacío, el cansancio y el vacío De un día gris De un día gris Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo es para ti Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Y mientras tanto amándote La vida sigue y mientras tanto Te seguiré amando ¡Gracias, chicos! Música Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo es para ti Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Música 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 Música